En el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Universitaria en Pomaschi, el profesor Repeto conversó con nosotros sobre el tema de la sobrepoblación de jugadores que viene teniendo el campeón del fútbol ecuatoriano. Ya se abre a la posibilidad de ceder a algunos jugadores a distintos equipos, siempre y cuando sea provechoso para el jugador y para el club y lleguen ofertas. Esa es la principal premisa que pone el profesor Repeto para poder tener jugadores en otros equipos por esta sobrepoblación que el propio dirigente Esteban Paz ha denominado aquí en el campeón del fútbol ecuatoriano. Justamente son Esteban Paz, Diego Castro, Santiago Jacome y el profesor Pablo Repeto quienes están reunidos en las oficinas del Centro de Alto Rendimiento para tratar de tomar soluciones y decisiones sobre este tema que preocupa al plantel universitario. ¡Suscríbete ahora mismo a nuestro canal! ¡Dale clic a la campanita! ¡Recibirás notificación cuando subamos un nuevo video! ¡Area deportiva, emoción completa! ¡Vive junto a nosotros la pasión por el deporte! Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.